Perdón, un segundo vale porque va otra vez Defensor Balboa, ¡tiroooool! ¡Gol! Defensor Sporting, pega, pega y no es Rocky, es Balboa Remate señores que tuvo, el ex hombre de Liverpool que bajó una pelota en la media luna Nadie salió, garro, tuvo tiempo, tuvo espacio para meter el cross de pierna derecha En el poste diestro, Dreto Volpi, y en 22 minutos en un partido Donde pasaba poco en el campeón del siglo, dar el primer golpe al mentón Peñarol, ¡cero! Defensor uno, no fue con las manos pero con la pierna derecha, ¡cómo pega Balboa! ¿Quién más sino que Rocky para golpear a Peñarol en 22 minutos de juego? A puro baile festeja el atacante ex Belgrano de Córdoba para mandarla a la red Y para empezar una linda relación amorosa con el hincha de Defensor Vino para esto, para pagar con goles, se metió en el área rival Con la facilidad que le permitió la defensa aure y negra Se acomodó y sacó el remate cruzado inatajable para Neto Volpi Cuando Peñarol había tenido la más clara de juego Golpea con ese tanto de Rocky Balboa Defensor ahora en 23 de juego Defensor uno, Peñarol cero Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Hashtag Fútbol Club por 13.30 AM